hola hola chiquitas otra vez reportandose en otro video de minecraft bueno este ya termine el establo quedo asi ya puse todo, uy que joder que es esto, ah si todos los apliques se habian reunido deca habido una conversacion puse todo esto el techo como lo deje, puse ahi un par de heno, para que los caballos se coman, tranquilos este de aqui, este de aqui, porque se saltan los caballos, se saltan, se saltan y salen por ahi acá tengo mas, aqui tengo mas, este para los futuros caballos que tenga acá es el almacen de heno, todo esto de aqui, ponerle mas y aca tengo los hornos, aca puse, busque silla, hice ladrillo, puse ladrillo aca puse los hornos que todavia no tienen nada, aca los cofres donde estan los materiales y todo eso y este quiero que vean arriba como ha quedado, esta es la parte de arriba este es como un salón, en este salón creo que voy a, aca creo que voy a poner este, la mesa de pociones todavía no se, este con un pequeño lacroncito, aqui, y aca algo pondre aca, algo, todavía no se que, pero algo voy a poner eso era, eso es, lo termine, lo termine fue el camaro porque se hacía muy pesado hacerlo aqui este, pongamelo ahora lo que quiero hacer, es ir, o no si creo, algo voy a hacer quiero ir a conseguir elitras, asi que vamos a ir a conseguir elitras le hice que la mesa de crosteo y lo puse aca arriba vamos a ir a conseguir elitras pero como yo se que voy a morir, vamos a dejar todo lo importante eh, dejamos esto aqui esto aca esto lo llevamos, porque si muero no tiene ningún problema el hacho lo he recuperado y hay que dejarlo el hacha, dejamos el hacha, dejamos la espada la pala, todo esto, todo esto de hierro si lo llevamos porque no hay problema eh, el arco, el arco es que hay que dejarlo porque hay puro enderman en el lente se puede poner agua? si se puede poner agua, no? entonces vamos a llevar agua le vamos a llevar agua el arco lo vamos a dejar le vamos a dejar a ver esto comienzo y vamos a llevar dejamos esto los huesos el ojo de araña la pólvora y el arco y las flechas la casa del arco y las flechas también vamos a dejar los faroles los faroles y nada mas vamos a llevar agua para nuestros faroles necesito faroles estoy con irrepabilidad nada mas bloques, bloques creo que también eh vamos a llevar esto de aqui de la pala ya que mas nada mas vamos a hacer que estamos suficientes asi que vamos a ir a conseguir ese litro asi que vamos a ir a conseguir ese litro y ahi vemos que hacemos ahi que el estadio como era? 700 y menos 300 no? algo asi creo que era nuestro barco donde estaba nuestro barco? vamos a conseguir ese litro vamos a conseguir ese litro y de ahi vamos a hacer una plataforma asi de salto de vuelo para este no se para para ir a lento o cosas asi aqui ir nadando por que? por que? si podemos ir nadando por que no puedo nadar? ahi ahora si menos 300 y 700 por que ahora no? si creo a ver vamos a poner por aca menos ya me olvide las coordenadas ya hace tiempo que no voy a ir a lento la ultima vez fui a conseguir este gente pero creo que voy a necesitar una este enderpearl una enderpearl para ir bueno ahi hay varios enderpearl asi que lo vamos a poder nadar vamos por aqui vamos a jugar un poquito si me dejo hay unos 700 menos 700 menos 300 y 300 es es si si mi casco mi casco con respiracion acuatica esta dañada asi no tengo experiencia asi como para recuperarlo asi que hay que conformarnos con lo que tenemos tenemos 300 700 si va por aca si ponte a morirme si un poco gracioso por aqui si si como para recuperarnos vida no voy a hacer que aparezca uno un zumbi contriente bueno aqui van a aparecer ya varios aqui me estan viendo la costa si si por aca es vamos nadando rapido para ir mas rapido y me voy a ir mas lento por aca por aca es uy mira hay todo tu barrio sacado por aqui por aqui es ahi esta la aldea bien felizmente me voy a acordar las coordenadas ese es un gato ah si pense que era un perro osea aca esta mi barco comemos un poquito y nos vamos yo creo que voy a hacer unas escaleras aca toda la vida ya estoy haciendo eso para subir nada mas listo a ver si oye si hay alguien mas muerto venimos aca gente yo creo que vamos a dormir ah aqui porque ya estoy viendo que vamos a morir vamos a tener que recuperar todas las cosas si para no esta regresando necesite una cama aqui ya veo una cama hay cama hay que haber cama ok ok aqui estamos aqui estamos dormimos y a ver si nos metemos al portal donde esta por aqui aqui esta aqui esta aqui esta por aqui esta aqui esta aqui esta podemos entrar porque lleno podemos entrar no se ve grande que lleno no se ve grande bajando 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 como idiotas y el agua nos va a detener que se ve que se ve que se ve que se ve medio siglo después hay que deshilo despues, oye aqui hay cama, aqui hay cama, aca dormimos pero ya establecimos el punto de regeneracion vamos bien, bien, bien ahora tenemos que meterlo en el mundo ahora tenemos que meterlo en el mundo venimos aqui venimos aqui pero primero hay que ubicar donde esta el el fortalece para ir a la otra dimensión gente, ya me han visto yo dije, estoy pegandole un enderman era el, lo que viene casi me muero aca tengo algo este arco y rompibilidad slime, tapa vamos a ver que tenemos aca creo que si tengo algo no tengo nada hay que seguir comiendo necesito hacer como una pequeña base como una puerta o algo asi, una casita chiquita de 2x2 para que los endermons no pase algo asi algo asi que mami ya 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 asi venimos aqui uy no me quiero morir tanto me quitan y eso que solo tengo armadura de este pues no tengo escudo tampoco seguimos comiendo solo he visto una perla aca ya se habrido si no vamos por supuesto nos ponemos el agua por aqui por aqui creo que esta muy lejos rápido que tenemos que ir a pelar papa jiji jiji uy no me mire ay ay ya lo vi esta aca esta aca esta aca y acá vamos a hacer la casita la casita que les digo ya aca esta entonces vamos a hacer asi una pequeña base para matar endermons esto si esto si esto si esto si esto si esto si no yo creo que de 2 mejora de 2 asi asi no importa se me paso una que mira su feo asi no entra no por aqui no creo que entre un enderman bueno o si no yo creo que si entra vamos a hacer la prueba a ver la gente si entra si entra pero si pongo esto aqui aqui ya no entra entonces ponemos una aca mas una aqui mas una aca mas y listo ahora si ven déjate venir ven 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 donde esta se fue a rubo tiene miedo ven 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 dejo soplon uy casi me mata si ponemos agua hay que ser que pase y ahi si la la pegamos este me transporto me mata comemos un poquito ven 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 te estoy mirando a ti a ti gente mira con cuánta vida me ha dejado si ponemos agua Tan difícil es matar a un endemon ¿Dónde está? Solo necesito una perra Esto pasa por no traer perlas Ven, ven, ven Ven, ven Acá está atrás Áviles, piensa que nadie se da cuenta Nadie quiere pelear Solo necesito una perla Bueno, dos necesito, dos Una pentral y otra para salir Ven, ven, subto Eso, ven, ven Gente, no quieren venir Vamos a unir esto de aquí también Para que nos vea bien Esto de aquí sí hay que cerrarlo Porque nos pueden pegar por ahí Uy, tú ven, ven Uy, tú ven, ven 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 Nadie quiere pelear conmigo Esto es lo malo que estos de acá Se aparecen de la nada Bien, lo estoy mirando Y nada Pero si no lo estuviera mirando Ahí sí Al toque me empiezan a pegar Y en mancha todavía Subida ahí Métete, métete Ay, qué cólera Me estoy pegando Y todo y nada Mejor le doy traerme perlas En mi casa Sí, le doy traerme perlas Quiero ir a la otra dimensión Quiero conseguir biselitras Lo bueno es que tenemos cama ahí cerca Imagínense si no venir desde la casa Ay, mira Ahí hay un Sabina Para revivir al dragón ¿Dónde está mi casa? Por acá, ¿no? Sí, sí Por acá está Porque por ahí está el Para ir a la otra dimensión Salsoplón Nos ponemos esto Esto Las botas El casco Y esto Hay que poner el agua también acá abajo Ponemos Ya ¿Quién viene? ¿Quién quiere sentir mis puños? Mentira, mentira, mentira Oye, antes yo me recuerdo Que los Enderman se quedaban aquí Y ahora no Ahora se pasean Ven, besoplón Ven, ven Ven, ven Ya tú ven No quiere venir Vengan Vengan Porque me ignoran Yo solo quiero amigos Para su gente Tan fácil, ¿eh? No me puede ser tan fácil Bueno, solo espero comprar En mi PC Y ahí van a ver Ese sender Ay, si ni una vez Voy a morir Ni una vez Ni una vez Ni una vez Mira, suplón Suplonazo Tú también Que me miras Suplón Y ahí está Acá está Uy, ya me estoy dando cuenta Que acá tengo Por lo menos Un buen tiempo Lo voy a hacer Fuera de cámara Solo necesito Dos perlas Nada más Entonces Nos vemos En el próximo episodio Chiquitas Vamos a conseguir Letras Sí o sí Cuídense Chau, chau